Cuando estábamos allí, las últimas cocidas de jabón que usted hizo, uno me contó a quién era que le quebrábamos semillas, que una sola, y una sola. Pero mami también nos enseñaba a que en la misma que quebrábamos, las cáscaras a un lado de semillas a otro. Sí. Pero dicen que tarda más así. ¿Será? Sí, dicen que se atrasa más, que no es lo mismo solo el quebrante, yo creo que sí. Lo único que no se queda semillita en la casa, ¿será? Eso sí. No, pero también a la hora de la escogida, mami. Yo siento que sí puede ser que se pierde más tiempo porque la quebrás, aportás la semilla en la casa, y no es lo mismo cuando lo vayas, y así tirás, y ahí te pongas solo a escoger. Ay, machete que vos. Y a probar, mami. Usted, que yo creo que otra niña quebrados de semillas. Sí, nosotros y así nos criamos. ¿Querés probar? Niña Mariana, ya va a estar la quebra de las semillas. Ah, sí, ya va a estar. Sí. ¿Sí? ¿Solo para la foto, dicen? Ah, sí. Sí. ¿Papres? Siento que tiene las semillas todas así. ¿Juntas lo lleva? Sí, así, juntas lo lleva. Ay, estoy con esa semilla. Ah, pues no, entonces es más fácil. Sí. Por eso le digo. Qué como el chiquito, había eso también. Sí, ay. Ya, yo aquí en la hamaca me siento para quebrar. Ah, miren y Mariana. Sí. Yo tengo unas piedritas, especialmente para eso. Cuando vaya le voy a dar una. Ah. Sí. Bien, licitas las guitas. Un par de manos tiene que quiebre. No, también, pero no hay piedra. No, no hay piedra. No, no hay piedra. No, no hay piedra. No, no hay piedra. No hay piedra. No hay piedra. Toda esa. Sí, ¿decesa las uñas? Ah. Ya, está muy grande. Ah, bueno, porque atrás es quebrada esta. No es falta en estos dos. Si nosotros quebrábamos antes. Ya va a terminar. Lo que sí es que cuando uno deja de hacer esto, pierde la práctica, ¿verdad? Sí. Porque nosotros hace muchos años que ya no quebramos mamá. Ya sé. Pero miren, Mariana, nosotros hacíamos una cosa. Es que esas ya son viejas. Sí. Nosotros nos sentábamos con chora en el puro suelo. ¿Pero qué no las ha hechole ella? ¡Mere! Yo así. Por eso estoy queriendo para mi cocho. Con chora en el puro suelo nos sentábamos en medio de la piedra y así vamos a hacer. ¿No las ha hechole ella? No, esas semillas son frangoyas. Puse frangoyadas y dice hacerle ella. Esta algo te ayuda. Sí, es que esta te ayuda. Debería de tirar un plástico y poner al sol las que va a quebrar al día siguiente. Ajá. Para que estén tostaditas en una sola. Yo así la quiebro. Ay, nomás aquí abro y la cojo y la echo en agua. Es vida, es la paz. Nosotros así así llamamos. ¿Verdad, mami? Así así llamamos con esto. Y nosotras las llamamos. Vamos a cortar la caja de semillas y chupamos. Pues igual le van a dejar hecha la tarea. Ajá, me van a dejar hecha la tarea. Mira, me voy a quitar el tiempo. Sí, entonces platiquemos y no le vamos a atrasar. Ajá, en lo que usted nos está atendiendo, nosotros estamos haciendo lo que usted va a hacer. Para mientras pongas el café. Cuál es la bolsa. Ay, ¿qué está haciendo? Porque ahí traemos las galletas. Traemos galletas. No, no, papá, vamos a tomar el café. Ah, pues yo ya lo toco el café. No, pero es mentira, niña Mariana a esta hora a tomar el café. ¿O usted toma el café a esta hora? No, está tomando refresco. ¿Nía Mariana? No, 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 no. ¿Nía Mariana? ¿Toma el café a esta hora usted? Fíjate, fresco. Yo también. ¿Fresco de tamarindo? A mí se llaman de limón, hoy hay limones. Usted que yo tengo que estar de ganas para tomar mi café. ¿Cómo se llama? La que ella me dijo que me iba a llevar limones, pero a ver en qué año. Yo creo que era para el otro invierno. Sí, para el otro invierno. Mira, la china, la famosa, a ver dónde la famosa. La famosa china. Ay, niña Mariana. Está todo de playa. Hay que ser como uno... No, es que ahí me pongo quebrar semillas y siempre así. Ahí me siento nada más. ¿Con qué usted? ¿Usted por qué no ha ido así? Ah, no, quizás no ha llegado de repente a la casa. Yo cuando estoy en la casa que no tengo que salir y me pongo a hacer los oficios a limpiar la casa. Si usted llega de repente hasta a mí ella sin una cera. No, pues estaba limpiando la casa. ¿Limpiando todo? No, ahorita la se la daña. ¿Y ya le hizo comentarios a alguna otra persona de que quiere bailar la casa? Bueno, y ya... Ah, ¿ya le está apoyando él? Está apoyándolo. Ah. Pero por lo cual... No, dice que más adelantito. ¿Más adelantito? Ajá. Sí, porque suena bonito. Entra en los canales, uniendo aquí. Y apoyarle, ¿verdad? Ajá, sí. Porque si esta rancha ya se está cayendo también. Ajá. 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 Sí, que aquel día estábamos platicando con ella de eso. Y me dijo que ella desde ya días quería arreglar la casita. Pero que no había podido. Ajá. Pero me dijo que no había podido arreglarla, verga, ahí es que se lleva a gastito. cuando llueve le han de caer su rueda bueno entonces ahí platique usted como aquel día con lo que estuvimos platicando platique usted con la gente que le ha dicho que le va a ayudar y pregúntale si no hay ningún problema que si hay otras personas que se quieran unir a ayudarle le aporten y si pues le dicen que ya tienen quien se las va a hacer pues entonces uno ya no se mete ajá si para allá no porque fue lo que yo le comenté de los proyectos que teníamos yo le muestro me siento ya le quito la gana no yo dice que así quiero aquí pero fuera mejor que pusiera de lado las piedras si a veces y como se viene para acá la pie si pues chavillando bueno usted hable con las personas entre más se unen se siente menos el menos se siente el trancazo si esta casita si necesita si yo ya había hablado con niña mariana de que yo tenía en proceso bueno mis planes mis sueños eran remodelar la casita de don alquileo y ya esta verdad y otra casita más de otra familia que ellos si directamente me han pedido ayuda que en otro video se los voy a dar a conocer pero pues nosotros hacemos el video y ya ya pues dios que toque los corazones de las personas que quieran ayudar porque uno no tiene de donde verdad y nosotros los suscriptores los canales y los suscriptores no somos nada no vienen otros canales venieron marcelino pero era donde estaba es que lo que pasa es que el tio marcelino se enfermo lo operaron no se dio cuenta usted mi tio marcelino es primo de mi mamá si 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 primo de si 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 es por eso es que estaba enfermo lo operaron y mi tio pues ya después de eso le han prohibido que salga a trabajar don Jeremia viene y venía el si ah le habla mire que no hemos tenido la dicha de conocer a niña el si si me comento usted y ella no le ha dicho de 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 ella si va a venir y va a ver también va a venir a a lo de la casa si ah pues esta bien esta porque aqui todito se me moja bien a las gallinas hay en el tori todito se me moja la cima esta se me enferma si es que como ayuda en el invierno si pero si ellos le han dicho que le van a ayudar posiblemente si no rápido si 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 mire las ayuditas no importa de donde vengan si lo importante es que se hagan las horas vean si si primero Dios niña Mariana hay que tener fe en Dios si si estos niños tienen ayuda tienen teleno de las ayudas tambien tienen teleno de las ayudas ah mire esa es la que me contaba ajá con que te vas escondiendo no 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 es que estaba estaba es que estaba sacando limones aquí ah sacando limones ah pues esta bien esta bien mi cuello no no nosotros ya nos vamos a ir niña Mariana venimos a ir por rápido si si no hombre como va a creer que le vamos a venir a poner trabajo no no hombre traiganle un cuchillo mire no 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 aquella de este lado es la que estamos mal mire pero no podemos ir a ver para que usted nos explique un poquito más de la del cuadro que el mado yo también muerdo no 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 bueno vamos a dejar la quiebra de las semillas para mientras vamos a ver la casa ah pues si niña Mariana es cierto no si que estaba yo no se la había visto bien yo pensé que solo así como se miraba de frente no no niña Mariana no le da miedo que no mire todo mire que se me tocó corrido ah aquí mire lo que hago a veces es repellar porque si me da miedo para hacer un limones adentro allá es donde estamos vulnerables allí mire 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 yo si la logramos hacer así y hojas de que son de de roble de roble ajá yo no me acuerdo como se llaman si si ellos me dijeron mami mire bueno usted platíqueles con ellos si están de acuerdo que que al haber ayudas nos podamos unir pues para hacérsela porque Porque usted sabe que entre más personas se unen y más aporte hay, se siente más fácil, ¿verdad? Sí, porque ahorita que viene el verano es donde le puede trabajar más fácil a este tipo de casas, porque ella como ya vive aquí. Ajá. Ya, en el corregosito queda la navidad quebrada. Vamos a ver, que yo no entiendo mucho. Miren ya, Mariana. ¿Cuánto mide esta casa? Aquí, ve. Sí, está bien. Y los animalitos, los animalitos esos, los comejenes, se los han comido también. Miren, este es como uno de mujer, va. Aquí, miren, este es como, miren, más joyos dejé, miren, ve. ¿Y cómo voy? Le pago a las millas. Bueno, más joyos dejé. Sí, porque dice que no había coladeras de agua ahí. Y aquí, cerca. Y una persona, ¿verdad? Que ayudara a se mandar a arreglar, porque no era mujer allí, si no, miren. Y aquí cerca no hay algún hombre así que se lo hubiera venido de buscarlo, que lo viniera a arreglar, aunque sea medio para mí. Pero quise iría, vi, que no sirve toda esa teja, toda quebrada esta. No, pero yo le digo antes que usted me hubiera que dejara más joyos, como dice. Ajá. Así lo dejé llave y solo le puse esta lámina, pero no, con más coladera dejé. Más coladera, ¿verdad? Y calla, guastate. No, ahí tiene que ser como un albañil va usted. Sí. Bien. Miren, y a Mariana. Sí. Yo digo de que, así como está, lo mejor fuera, pues, remodelarla. Toda. Toda. Ajá. Porque ya ahorita el invierno ya pasó, ¿verdad? Sí. Entonces ya lo que falta de invierno es un poquitos días. Ajá. Había pensado en la suya, en la de... En la de otra familia, que es de allá cerca de la puebla, que no sé si usted los conoce. Ah, ¿qué? Que ellos también me han pedido... Ellos directamente me pidieron ayuda. Entonces, este... Yo le hablé a las personas que me iban a ayudar. Que en algún momento yo les iba a llevar un video de las casitas que yo tenía en mis planes, pero... Ajá. En mis proyectos. Entonces, digamos que aparte de la casita que teníamos de don Aquileo, que era la primera, y segunda era esta, es esta. Es la casita de niña Mariana, para los que no conocían a niña Mariana, pero ya les había hablado de ellos anteriormente. Este, esta es la casita de niña Mariana, de la que les hablaba yo, que pues está en extrema pobreza y extrema necesidad, ¿verdad? Sí. Ajá. Y la tercera era ya la de la otra familia. Ajá. Que también, esa se la vamos a dar a conocer en otro video, allí, pues allí, la gente que tiene la disposición de ayudarnos y que nos dijeron que estaban dispuestos a apoyarnos, pues, bienvenido sea, ¿verdad? Este caso yo lo veo bastante especial por la cuestión de que ella no tiene el apoyo... ¿De un hombre? De su esposo y todo eso, ¿verdad? Porque mire, yo puse los palos, pero de nada, sirve, aquellos no sirve. Ajá, entonces prácticamente... Que ofrece cambiarle los palos. Sí. Seguramente que está bien, no lo sé. Sí. ¿Y cuántos viven acá usted? Somos cuatro. Cuatro. ¿De qué edad son los que tiene? Estos son niños, la ciposa, esta, la mayocita. ¿De qué edad son los hijos que tiene usted? Este tiene... Veintiuno, tía. Veintiuno. Esta es la viga, niña Mariana. Enséñale a él la viga, esa dice, mire, Fred. La niña, esta, la menor, siete. Sí, que está podrida. Tiene once. Once tiene llavos. Sí. Y el niño tiene siete. Siete tiene llavos. ¿Cuándo los cumpliste? En el enero, los cumpliste. En el enero. Ah, o sea, que ya los habías cumplido. Sí. No, hombre, yo alegre que ya iban a comer pastel. Sí, ah, pues no, niña Mariana, eso ya está... Eso prácticamente ya está enquebrado. Esta ya se le quebró, esta llegaba ahí. Ah. Esta era un esquinal que llegaba hasta allá. Sí, mire. Pero ahí se le quebró. O sea, que le caía gotera y se pudrió el palo. ¿Por qué? Palo de salamo. Ajá. Es que ahí quiere como ponerle como lámina nueva. Nuevo quiere todo. Sí, para que no se... O sea, para no estar en eso. La madera no se jode. Ajá. Eso me dijo. Como la cuestión es que viene. Ella ya dio esta casita. Pues dígale a la niña Elsie que si ella está de acuerdo, pues nos podemos unir, ¿verdad? La unión hace la fuerza y como le digo, entre todos es más fácil, ¿verdad? Y la idea es que usted tenga su casita. Ajá. De verdad, mientras que la gente tenga la voluntad y la intención de ayudarnos y apoyarnos, ¿verdad? Ajá. Sí, porque a mucha gente me ha apoyado aquí. A mí he ayudado a los niños también. Hay todo. Sí. Con cita de la casa. También. Ay, mire, como ellos me lo pagan. Ah, las ayudas. Y esta la tengo ahí porque si me hayan estrabado, la van a mandar en soldar. La mesita. Ah, ¿del metal? Sí, del metal. Se me destrabó de allí y allí le he puesto porque los hipotes no me la... ¿No la terminan de despegar? Sí, y la vamos a soldar a la vamos a mandar. Aquí cuesta ya. ¿No hay soldador aquí? No. Sí. Y solo soldador.